Tú que luchaste por mi vida, tú que me hiciste ver la luz, tú me fielabas cada día, noches y tras noches de dolor. Hoy tu tierra está limpiando, años que fuiste junto a ti, son tantos caminos recorridos, eres tu madre amiga, en mis oraciones ya te rezo, a mi Dios que vive de tu vida, y si te vas también le pido, que te guarde un sitio para ti. Madre Dios y no hago te ofendido, pienso que no supe valorar, cuando era pequeño no sabía, que una sola madre Dios nos da. Nunca te me vayas, madre mía, que si te vas también lo haré. Eres tu dueña venida, eres tu madre amiga, hoy que estás en vida quiero darte, todo el camino para ti. Ya no llores más y ahora escucha, esta mi canción que es para ti. Mi Dios, si te vayas a mi madre, vivir más que lo quisiera, prefiero partir primero, aunque sé también Jesús. Lo que más, Señor, te pido, que nos tengas siempre juntos, porque ella es la estrella, bella madre, amiga fiel. En mis oraciones ya te rezo, a mi Dios que cuide de tu vida, y si te vas también le pido,